¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, pues muchas gracias, buenos días y, como decía, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que les vamos a informar de los principales asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno en su reunión semanal. Mis primeras palabras hoy en nombre del Gobierno regional son para expresar nuestra más absoluta condena y rechazo frente al terrible asesinato en total de una chica de apenas 17 años, víctima de violencia de género. Acabar con esta terrible lacra es una tarea de todos que pasa también por continuar reforzando la educación en valores a nuestros jóvenes que son el futuro de nuestra sociedad. Este suceso nos ha causado una profunda conmoción y tristeza y desde aquí, por supuesto, queremos hacer llegar todo nuestro cariño y apoyo a los familiares y amigos de Claudia con quienes compartimos su dolor. Quisiera, por otra parte, disculpar la ausencia de la consejera portavoz Valle Migérez, que participa en el foro de ciudades costeras de la Conferencia de Regiones Periférico-Marítimas de la Unión Europea en su calidad de vicepresidenta de transportes de este órgano. Este encuentro se incluye dentro de la cumbre internacional One Ocean Summit, que se celebra en la localidad de Brest, en Francia, con motivo de la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea. Una semana más y, como es habitual, me acompaña en este caso a mí el consejero de Salud, Juan José Pedreño, para ofrecerle los últimos datos sobre la evolución de la pandemia en nuestra región. Una vez más, muchas gracias, consejero. Quiero aprovechar esta rueda de prensa para expresar públicamente mi orgullo y responsabilidad tras asumir las competencias de cultura dentro de los cambios en la estructura del Ejecutivo, que son potestad exclusiva del presidente regional, Fernando López Mira. Vamos a aprovechar para reforzar las sinergias entre las distintas áreas que integran mi departamento. Nuestro objetivo es proteger y ensalzar nuestro rico patrimonio histórico cultural, así como potenciar la creación artística y los grandes eventos culturales como atractivos turísticos de nuestra región. En la reunión de hoy del Consejo de Gobierno, hemos analizado, como cada semana hacemos, los parámetros sobre el estado del mar menor y hemos repasado también las recientes actuaciones que hemos desarrollado en su área de influencia. Como saben, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, visitará mañana la región de Murcia. Recibirá, como es habitual, a los agentes sociales, a los representantes de los sectores relacionados con el mar menor, a los medios de comunicación y, en último lugar, se reunirá con el presidente regional. Agradecemos, por supuesto, esta visita y su predisposición para poder seguir trabajando juntos de forma leal y coordinada con un objetivo común que no es otro que la recuperación del mar menor, porque tenemos muy claro que cuantos más esfuerzos sumemos, antes conseguiremos ese objetivo. Esperamos también que la ministra informe mañana del avance en la eliminación de los regadíos ilegales. Y digo esto porque en su visita de noviembre se comprometió a eliminar todo el regadío ilegal existente en el entorno del mar menor antes del final del próximo mes de marzo. Cuando quedan menos de dos meses para que se cumpla ese plazo que fijó el Gobierno de España, esperamos que detalle el número de hectáreas a las que el Ministerio y la Confederación Hidrográfica del Segura han cerrado el grifo por no disponer de derechos de riesgo. El presidente López Miras expondrá a la ministra las últimas actuaciones e iniciativas que se han llevado a cabo por parte de la comunidad autónoma dentro de nuestras competencias para la protección y recuperación del mar menor. Y también le informará sobre la aplicación de medidas en origen, el refuerzo de la labor de inspección y la retirada de biomasa, entre otras. Asimismo, y siguiendo las reiteradas recomendaciones de la comunidad científica, el presidente pedirá a la ministra que priorice las actuaciones en la Rambla del Albujón para poner fin a los vertidos que siguen entrando cada día al mar menor. De no hacerlo, ya sabemos cuáles son las consecuencias que tendrá en el ecosistema. En definitiva, el Gobierno General espera que la reunión de mañana sea cordial y sea positiva y que nos permita seguir avanzando en las medidas más urgentes y necesarias. Nuestro compromiso con la recuperación del mar menor es total y absoluto y vamos a seguir trabajando día a día con todos los recursos a nuestro alcance. Antes de detallarle otros asuntos abordados en el Consejo de Gobierno, voy a hacer la palabra al consejero de Salud para que les informe de toda la actualidad relacionada con la evolución de la pandemia en la región de Murcia. Muchas gracias, consejero. Buenos días. Hoy entra en vigor el nuevo Real Decreto por el que se modifica la obligatoriedad del uso de la mascarilla. A este respecto, la Comisión Mixta de Salud y Educación, que se reunió ayer tarde, acordó que a partir de hoy el uso de las mascarillas no será obligatorio en los patios de los centros escolares de la región de Murcia. Seguirá siendo obligatorio su uso en interiores de los centros educativos para todos los escolares mayores de seis años y el personal que trabaje en ellos, así como en el transporte escolar. En cualquier caso, la recomendación general sigue siendo el uso de la mascarilla también en exteriores, en zonas en las que no se pueda respetar la distancia mínima de seguridad de metro y medio o que existe una gran concentración de personas. En cuanto a las tasas actuales en nuestra región, registramos 2.274 casos por 100.000 habitantes a los 14 días y 781 a los 7 días, como ven, descendiendo la tasa media regional en un 50% respecto a la semana anterior. En cuanto al número de contagios, seguimos bajando. Así, hoy mismo registramos 1.372 casos nuevos, lo que supone 600 casos menos que el mismo día de la semana pasada. Ayer también entraron en vigor las nuevas medidas acordadas en el Comité COVID del pasado lunes, por el que se simplifica la normativa y se suprimen las medidas por niveles que establecen un aforo máximo en el interior del 75% para toda la actividad en general en toda la región, pudiendo alcanzar un 100% si se pide el certificado COVID, como saben, en hostelería, celebraciones, restauración y el ocio y manteniendo el 100% en exteriores. Estas medidas se han podido adoptar gracias a la contención de las cifras diarias registradas en nuestra región y que a día de ayer eran las siguientes. Se detectaron 1.372 casos nuevos, de ellos 428 en Murcia, 217 en Cartagena, 82 en Molina de Segura, 80 en Lorca, 45 en Torre Pacheco, 34 en Alcantarilla y 32 en Yecla. El resto, como bien saben, repartidos por los distintos municipios de la región. El número de ingresos por COVID alcanzó la cifra de 468 personas, 30 menos que en el día anterior y de ellos 398 se encuentran en planta. En cuanto a las unidades de cuidados intensivos, tenemos ingresadas un total de 70 personas, en el que alrededor de un 60% están sin vacunar. La peor noticia de la jornada, la pérdida de 14 personas por causa de la COVID, 11 hombres y tres mujeres en edades comprendidas entre los 47 y los 93 años. Ante la disparidad de criterios de registro y contabilización de fallecidos por parte de las comunidades autónomas, el Gobierno regional ha solicitado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que el Ministerio de Sanidad establezca criterios uniformes para todo el territorio nacional, que permitan que las estadísticas entre las comunidades autónomas sean comparables en términos homogéneos. La región de Murcia sigue el criterio definido por el Ministerio de Sanidad de comunicar todos los fallecidos afectados por la infección de COVID. Y somos la comunidad autónoma de la península, junto a Cantabria y Galicia, con menor tasa de letalidad en todo el territorio nacional, con un 0,6%, por tanto, muy por debajo de la media nacional. La prevención ha de seguir siendo un aspecto fundamental para frenar el coronavirus y, sin duda, la medida preventiva destaca dentro de estas medidas la vacunación. Como saben, ya no es necesario pedir cita para la vacunación en todos los puntos establecidos en la región de Murcia. Recordamos a la población que, para saber dónde se puede vacunar y cuándo, pueden consultar los puntos de vacunación que se establecen cada semana en la página web de Murcia Salud, en el apartado de vacunación. En esta pestaña, clicando, se publica y actualiza la agenda de vacunación por municipios y se especifica dónde se vacuna y los horarios, como hemos dicho, sin necesidad de cita previa. A día de hoy, ya se han amenizado en la región de Murcia un total de 3.036.411 dosis y tenemos 1.221.108 personas con la pauta completa y 568.540 tercera dosis o dosis de refuerzo aplicadas. Y, como siempre, me gusta recordarlo porque es muy importante el autocuidado, en saber cuidarnos y saber qué síntomas y qué podemos y qué debemos hacer. Si tenemos síntomas sospechosos de COVID o tenemos una prueba diagnóstica positiva de COVID, nos debemos quedar en casa. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias, consejero. En cuanto a los principales asuntos aprobados hoy, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al acuerdo de retribuciones que recoge la subida salarial del 2% para los empleados públicos de la Administración regional. Los 61.000 empleados públicos de la comunidad cobrarán en su próxima nómina de forma conjunta la subida correspondiente a los meses de enero y febrero, al tener esta medida de efecto retroactivo desde el primer día del año. Esa subida salarial supondrá un desembolso de más de 60 millones de euros y beneficiará también a los más de 5.700 docentes de los centros concertados. Por segundo año consecutivo, esta subida de las retribuciones no se aplicará a los altos cargos del Gobierno ni al personal eventual de gabinete. La aprobación y publicación de los presupuestos de la comunidad permitirá también que los empleados públicos autonómicos perciban el incremento de la cuantía de la carrera profesional, que supone en torno a 30 millones de euros para este ejercicio. Por otra parte, dentro del área de educación, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del decreto de admisión de alumnos para garantizar la libre elección de centro educativo. Este decreto permite la adaptación a la LOMLOE manteniendo la validez del sistema en vigor de distrito único en cada municipio, sistema que posibilita a las familias murcianas elegir el centro educativo que prefieren para sus hijos independientemente del lugar donde residan. De hecho, en los últimos tres años, más del 90% de las familias han obtenido plaza en el colegio escogido como primera opción. De esta forma, garantizamos que los padres y las madres tengan la libertad de elegir qué educación quieren para sus hijos. Los cambios modifican el decreto 2017, que regula los criterios y el procedimiento para la admisión y escolarización del alumnado de primaria, secundaria y bachillerato en centros docentes públicos y concertados. Este decreto ha contado con los dictámenes perceptivos del Consejo Escolar de la Región de Murcia, de la Dirección General de los Servicios Jurídicos y del Consejo Jurídico, cuyo informe concluye expresamente que el procedimiento se ha ajustado a las normas que lo rigen. Por tanto, reitero e insisto que el decreto se aprueba de acuerdo con el Consejo Jurídico y recogiendo sus observaciones. Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha tomado la decisión de iniciar la tramitación del expediente para la concesión de la medalla de oro de la Región de Murcia, a título póstumo, a la actriz Margarita Lozano. Margarita Lozano nos ha legado más de 50 años de brillante trayectoria artística, con una destacada filmografía bajo las órdenes de algunos de los más grandes cineastas del siglo pasado, como Buñuel, Fernán Gómez, Camus, Pasolini y Leone. Y, por último, les informo de que el Consejo de Gobierno ha aprobado el cese de Rosa María Campillo, como directora general de Patrimonio Cultural y de José Ramón Palazón, como director general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes, agradeciéndoles a ambos los servicios prestados. Tienen más información de los asuntos abordados en el Consejo de Gobierno, la documentación que se les va a facilitar y, a partir de este momento, y como es habitual, nos ponemos a su disposición para atender cualquier pregunta. Sí, buenos días. Quería hacer dos preguntas. Una al consejero de Presidencia sobre la postura que tiene el Gobierno regional respecto a esta información que sale publicada hoy de que ADIF revela que no tiene planes para modernizar la línea directa ferroviaria con Madrid. Y, por otra parte, le quería preguntar después al consejero pedreño sobre las salas de conciertos. Ya anticipó en el pasado comité COVID que es probable que se abran las pistas de baile. Quería saber si tiene previsto el comité también tomar alguna medida respecto a estos espectáculos de música en directo. Muchas gracias. Bien, pues el Gobierno de Pedro Sánchez nos ha dejado sin cercanías. El Gobierno de Pedro Sánchez nos va a dejar sin conexión ferroviaria con Madrid y ahora, en contra de la Unión Europea, se empeña en no modernizar la conexión con Madrid por Cieza. Es, por tanto, evidente que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez prefiere llevarse las inversiones a otro lugar y a otras comunidades autónomas. En relación a la pregunta que me hacía sobre espectáculos, si se anticipó que si sigamos la línea descendente de contagios y, por tanto, disminuyendo las incidencias, el lunes, en el próximo comité técnico COVID, se adoptarán nuevas medidas y lo que repercuta a cualquier actividad influirá, por tanto, en cada una de ellas. Por tanto, también irá destinado a espectáculos el aumentar los aforos. Yo quería preguntar al consejero de Presidencia, a pesar de que los cambios de esa división de la Consejería de Cultura y Educación son potestad absoluta del presidente, si nos puede dar algún indicio de por qué se ha producido esa separación. Y luego, la segunda pregunta es saber qué va a pasar con el cese de José Ramón Palazón, si va a ser reubicado en otro puesto o qué va a suceder con él. Mire, en el Gobierno regional se habla, en el Gobierno regional se toman decisiones y en el Gobierno regional se trabaja pensando siempre en el interés general del millón y medio de murcianos. Eso por contestar la primera parte de su pregunta. Y en cuanto a la segunda pregunta que usted ha planteado, pues hoy ha sido cesado José Ramón Palazón y eso es lo que en este momento puedo informar. Esta mañana el Partido Socialista, su secretario general José Vélez, ha pedido que se cese a la vicepresidenta Isabel Franco porque dicen que está mintiendo sobre la gestión de los fondos europeos, porque según argumentan en junio del año pasado ya se informó a las comunidades autónomas de cómo se debía solicitar su fondo europeo, Desgeneration, para inclusión. Sobre esto, ¿querías saber alguna consideración suya? Sí, pues la vicepresidenta yo creo que ha dado todas las explicaciones pertinentes y, por supuesto, confiamos en la gestión que está realizando al frente de su consejería y al frente también de la gestión de los fondos europeos. Por cierto, lo que sí hace falta es una mayor claridad y una mayor precisión en el reparto de esos fondos europeos por parte del Gobierno de España. No conocemos qué criterios objetivos está utilizando el Gobierno de Pedro Sánchez para repartir esos fondos. Hace unos días conocimos una noticia que indicaba que nueve de las diez comunidades autónomas que más fondos europeos reciben por habitante son socialistas. Por tanto, al delegado del Gobierno le diría que consejos vendo que para mí no tengo. Es decir, reitero, más claridad, más transparencia, mayor conocimiento de los criterios objetivos que utiliza el Gobierno de Pedro Sánchez para repartir esos fondos, porque hemos conocido concesiones directas a comunidades autónomas y a municipios gobernados por el Partido Socialista. Y, por supuesto, como digo, es fundamental que todos podamos recibir esos fondos europeos con criterios de igualdad, porque son una palanca fundamental para el futuro de este país y para el futuro de la región de Murcia. La siguiente pregunta es doble. Por un lado, si hay alguna novedad con respecto al plan de rescate a la hostelería. Y, por otro, ayer los sindicatos sujetos de comisiones obreras creo que le entregaron un informe sobre la situación de los trabajadores en el sector. Y creo que también llegaron a plantear en una rueda de prensa que hicieron que, si hay algún tipo de ayuda para el sector dentro de ese nuevo plan de rescate a la hostelería, se tenga más en cuenta a los trabajadores. Bueno, mantuve ahí una reunión con los representantes sindicales por este tema. Efectivamente, yo lo que deseo, respetando la autonomía y la voluntad de patronal y sindicatos, es que se alcance ese acuerdo para que se pueda suscribir ese convenio colectivo lo antes posible. Entendemos que la firma del mismo va a permitir mejorar las condiciones de trabajo y ello va a redundar en una mejora de la prestación de los servicios, cuando estamos hablando, lógicamente, también de apostar por la calidad en los servicios turísticos de la región de Murcia. Por otra parte, no tenemos nada concretado en cuanto a ese futuro plan de rescate para el sector del ocio nocturno. Estamos ahí, mantenemos abiertas negociaciones con los representantes del sector y, como digo, hasta este momento no hay nada definitivo. Para el consejero Pedreño, esta mañana creo que ha habido movilizaciones en varios centros de salud, entre otros, estaba convocada por SATSE para reclamar mejores condiciones laborales, amagan incluso también con una huelga antes del verano. No sé si estas reivindicaciones me parecen ajustadas a la realidad de lo que se está haciendo en su consejería. Está claro que la pandemia ha debilitado mucho a lo que es la población en general y al sistema sanitario, porque seis olas es mucha carga para un sistema sanitario que efectivamente ha tenido que soportar miles y miles de casos y, más concretamente, en esta sexta ola, que se han multiplicado muchísimo y que nos ha deportado a todos, como siempre he dicho. Entendemos que el personal reclame y está en su derecho de pedir y hacer reivindicaciones, pero entendemos también que estamos trabajando en la Consejería de Salud y el Servicio Municipal de Salud para ir adaptando y volviendo a esa normalidad que necesitamos en el sistema, fundamentalmente para tratar de forma adecuada y con cálida a los pacientes de la región de Murcia, a los ciudadanos de la región de Murcia. Y, en cualquier caso, estamos continuamente también en negociaciones con ellos. Ayer mismo tuvimos una reunión con SAPSE y, por tanto, sobre la mesa se pusieron varios temas en los que llegamos a acuerdos y también lo vieron de esa manera. Pero, bueno, insisto, está claro que vivimos en un país donde tenemos derecho a manifestarnos o, sobre todo, a poner las quejas o, sobre todo, los inconvenientes que cada uno entienda. Pero la labor de la Consejería del Servicio Murciano es por volver a la normalidad y, sobre todo, ayudar y colaborar con todas las asociaciones y colectivos relacionados con la sanidad, a los que, por cierto, a todos, siempre lo hemos dicho y lo mantendremos, hay que agradecerles la gran labor, el gran trabajo que están realizando precisamente en esta pandemia y, sobre todo, cada ola que soportamos, ellos están ahí al frente aguantando y trabajando con gran calidad. Hola, buenos días. Al consejero de Presidencia le quería preguntar sobre esos ceses en el área de cultura. No sé si han tenido también oportunidad de hablar de las personas que ocuparán esos cargos. En medios de comunicación hoy se apunta el nombre del concejal Jesús Pacheco. Quería saber si se ha tenido en consideración, si se ha hablado de él para dirigir el ICA. ¿Se nos puede confirmar o no esa información? Bueno, pues no hemos decidido nada ni tampoco hemos hecho ninguna propuesta. Si usted me habla de Jesús Pacheco, yo tengo que decirle que tengo la mejor de las consideraciones. Creo que es un buen gestor profesional y político en materia de cultura y turismo, pero reitero que no hemos decidido nada ni hemos hecho ninguna propuesta. Hoy, como ya he informado, hemos cesado a los dos directores generales que dependían de la Consejería de Cultura. Sobre el decreto de admisión en los centros escolares, me gustaría que nos explicase un poco más cómo se ha podido conjugar la LOMLOE con esta normativa regional que sí que permite que el municipio entero sea una misma zona, porque la ley estatal parece que no iba por ahí, sino que pretendía zonas más pequeñas o de cercanía al domicilio. Bueno, lo cierto es que el PSOE defiende una ley que quita la libertad a los padres y nosotros defendemos justamente lo contrario. Quiero que quede bien claro que el decreto se aprueba de acuerdo con el Consejo Jurídico y recogiendo sus observaciones. Y eso aparece en todos los informes que se han emitido y que obran en ese expediente. Un decreto que, evidentemente, se desarrollará posteriormente con instrucciones técnicas. Pero para nosotros es fundamental seguir garantizando que los padres y las madres tengan el derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos. Así lo manifestó el presidente regional hace meses y así lo reiteramos y lo materializamos con este decreto que, insisto, cumple con las observaciones del Consejo Jurídico y que respeta algo que para nosotros es sagrado, que es la libertad de los padres y madres a la hora de elegir la educación que quieren para sus hijos. Buenos días. Por insistir un poco en el tema de los cambios, de los ceses y nombramientos, llevamos ya dos consejos de gobierno con ceses y nombramientos y no será el último, puesto que faltan por nombrar los sustitutos de los dos altos cargos cesados. Quería preguntarle si les preocupa que esta reiteración de cambios, de ceses, de sustituciones, termine por transmitir una imagen de inestabilidad y de falta de cohesión interna del gobierno. Yo creo que empiezo por el final. No existe inestabilidad en el gobierno, pero como he dicho anteriormente, en el gobierno regional se habla, se toman decisiones y se trabaja pensando en el interés general. Ese es nuestro objetivo. Evidentemente, hoy se ha acordado el cese de dos directores generales y, evidentemente, yo imagino que en las próximas fechas, la próxima semana, a ser posible, pues ya traeremos los dos nombramientos. Pero es un gobierno que sigue centrado en lo importante, que sigue centrado en la gestión y que sigue centrado en mejorar la vida del millón y medio de Murciano. Sobre el mismo tema, cuando se tome la decisión de los nuevos cargos, ¿será una decisión exclusivamente del consejero o, en este caso, por el acuerdo de gobierno que hubo con los exdebos para que ellos se le asignan a Educación y Cultura, estos cargos van a tener algo que decir o van a tener que tener una negociación? Bueno, soy el consejero con competencia en materia de Cultura. Evidentemente, escucharé propuestas. Soy una persona que, por mi talante, me gusta, además, asesorarme y, como digo, poder atender a peticiones que se puedan plantear. Pero lo veremos en estos próximos días. No hay nada cerrado, no se ha propuesto absolutamente nada, no hemos hecho ninguna propuesta. Y, como digo, pues, abierto a, lógicamente, poder buscar a las mejores personas para designar estos puestos. ¿Deberá de ser consensuada con Carrera y Lliarte? Lo haremos todo. Tenemos una última pregunta de Onda Cero para el consejero de Presidencia. ¿Quieren saber si habrá nueva convocatoria de ayudas para autónomos afectados por la pandemia después de que, como informa la web de la comunidad autónoma, 8.374 peticiones de ayudas de autónomos fueron denegadas por insuficiencia de crédito y solo 1.333 peticiones fueron atendidas? Bueno, el Gobierno regional, si por algo, se ha caracterizado por ayudar a los autónomos y por ayudar a todos los sectores que se han visto particularmente perjudicados por esta pandemia. Y, por tanto, aunque no exista una partida específica, nominativa, con nombres y apellidos para ello, yo estoy convencido que se arbitrarán los mecanismos y los medios necesarios para poder seguir ayudando a los autónomos, que, por otra parte, son piezas fundamentales en la creación de empleo y riqueza en nuestra región. No hay más preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.